La tercera competencia preferencial, vamos, Uruguay 2015. Uruguay 2015, parte con retraso el número 3, Antonina Lara, hace correr el número 4, hay labio, va estirando cuerpo y medio de ventaja, su ubicación del número 2, Elena Prince. Tercera ubicación para el 5, Miss Guapa, cuarta ubicación para el 1, Corbeta, viene accionando por el flanco exterior de la pista, el número 6, Califa Topes, estira mucho el lote, a 5, 6, cuerpo de ventaja, viene corriendo el número 8, formulada en la penúltima ubicación, el número 7, Ketanga, viene cerrando la marcha, el 3, Antonina Lara, las competidoras de la tercera, pisan el tiro derecho final. Faltando 400 metros para el disco, la puntera es el número 2, Elena Prince, va corriendo con la cabeza de ventaja sobre el 4, el labio, viene ganando posiciones y sale decidamente, busca las punteras, el número 1, Corbeta, las competidoras, enfrentan la señal indicatoria, los últimos 200 metros, haciendo un medio correr, la puntera es el 1, Corbeta, saca 1, 2, 3, 4, varios cuerpos de ventaja, la lucha por la segunda ubicación, pocos metros, se va a imponer a Piacher, el número 1, Corbeta, excusaron el disco. Gracias. 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 Gracias.